muy buenos días y bienvenidos de nuevo a lion bull academy hoy estudiaremos la estrategia número 20 la estrategia número 20 es bastante simple de seguir se utiliza en el time frame periodo de una hora es para mercados tendenciales así que cuando veáis que esté en un mercado lateral completamente ignorar las entradas y se utiliza solamente en dos instrumentos en el euro dólar y en el dólar contra el franco suizo o sea eur usd y usd chf de acuerdo utilizaremos sólo tres indicadores en esta estrategia será el oscilador asombroso el parabolixar y la media móvil de acuerdo el stop plus será siempre fijo 20 pips en el euro dólar en el dólar franco suizo será 18 pips y el take profit en el euro dólar serán 13 pips y en el en el dólar franco suizo serán de 10 pips de acuerdo apuntarlo bien vale vamos a empezar a poner los indicadores bueno aquí ya los están listos montados vamos como siempre se explico cómo se montan mejor vale utilizaremos nuevamente el toro y el pro chart por si se dice saber qué plataforma es esta vale empecemos eliminemos primero todo de acuerdo ahora mismo estamos en el euro dólar en el time frame en el periodo de una hora y estamos utilizando las velas japonesas de acuerdo estas venga pues empecemos vamos a poner el primer indicador primer indicador que pondremos será el oscilador asombroso oscilador asombroso lo dejamos así como está crear y nos aparece aquí abajo vale es donde cogeremos nuestras señales principales será nuestro filtro principal vale después utilizaremos el parabólic sar que me parece que está aquí que lo he puesto en español hoy aquí sistema parabólico sar estáis aquí esto lo ponéis en 0.1 0.01 y 0.1 de acuerdo y de color el que más os guste por ejemplo vamos a dejarlo en azul ya está y ahí tenéis vuestro parabólicar puesto y como último ponemos una media móvil la media móvil de cinco periodos y que sea de tipo exponencial de color rojo está bien o verde como lo tenemos en el libro vale ya está ahí está puesto esto sería lo que necesitamos para esta estrategia cómo funciona la estrategia vale vamos a empezar explicando cómo sería una compra pues para comprar tenemos que mirar que el precio esté por encima del parabólic sar de estas puntitos de aquí tiene que estar por encima y también es importante que la vela el cierre de la vela esté por encima de la línea verde y ahora para encontrar nuestras entradas sería de la siguiente forma vamos a ver una compra aquí aquí por ejemplo el precio se está moviendo vemos nuestro oscilador asombroso que por ejemplo aquí ves que ha superado el nivel de cero y está una dos tres a la tercera barra nos fijamos en el gráfico y miramos más o menos este sería una dos tres vale y miramos ahora después que el parabólicar esté por debajo del precio y la vela que esté justo en la barra número 3 de aquí esté por encima de la media móvil de 5 de ésta como veis ha cerrado aquí por encima entonces aquí entraríamos con nuestra entrada ponemos el stop en 20 pips por ejemplo entramos aquí el stop estaría en 20 pips que sería más o menos aquí este sería el stop estaría aquí y nuestro take profit sería de 13 pips de 13 pips bueno en el si en el dólar de 13 pips miramos dónde nos queda aquí este sería nuestro take profit como veis el precio bajó y aquí no llegó a nuestro stop te lo para arriba y conseguimos los 13 pips de acuerdo esto sería una entrada en compra esta de aquí ese sería el punto de entrada a la tercera barra que esté por encima del nivel de cero a la tercera barra verde importante tiene que estar esto en verde el parabólicar por debajo del precio y el precio la vela tiene que cerrar por encima de la media móvil de color verde de acuerdo una compra ahora vamos a ver una venta por ejemplo aquí aquí el precio se mueve una barra dos barras tres barras aquí tres barras vale nos fijamos en que esté por debajo de cero esta vez porque es una venta y tiene que ser de color rojo de acuerdo entonces la tercera miramos cierra por debajo de la media móvil entonces entraríamos en la siguiente vela entramos y lo mismo stop 20 pips aquí esto sería los 20 pips ahí pondríamos el stop y take profit en 13 que sería aquí de acuerdo lo veis también se ha cerrado bien ahora vamos a ver lo que no tenemos que hacer como veis la compra y la venta son simples no entraría nunca en un rango como se ha hecho esta estrategia es tendencial como de ver aquí el precio se mantiene en un mismo lugar durante mucho tiempo esto se llama rango aquí sería mejor no entrar como podemos filtrar un poco este estas zonas pues lo más simple es por ejemplo poner un rectángulo podríamos poner un rectángulo desde el punto más alto hasta el punto más bajo que sería más o menos aquí y en vez de entrar en esta vela donde entramos podríamos entrar a la ruptura del rango de acuerdo un máximo mínimo entonces estaríamos ya todas estas las tendríamos filtradas y además como veis no hace mucho no hace mucha montaña entonces significa que este es un rango lateral es muy importante acostumbrarse a ver los rangos porque si ve los rangos laterales es mejor no operarlos nunca así por ejemplo si vais mirando aquí como veis tiene muchísimas entradas que son muy buenas muchísimas entradas 1,2,3 esta como veis aquí igual perfecta que es la que miramos ante la entrada vamos a ver si está verde pero es por debajo lo ignoramos las compras son verde por arriba y las ventas son rojo por debajo por ejemplo aquí como veis el mercado estuvo bajando rompió hizo 1,2,3 vamos a verlo 1,2,3 y el precio cerró por arriba aquí hubiésemos entrado no tocó nuestro stop y tranquilamente nos hubiese llevado a nuestro take profit de acuerdo aquí tenemos una compra que podríamos haber entrado igualmente a la tercera vela no entrábamos en esta porque está por debajo teníamos que esperar esperar se volvió roja ya ignoramos esta esta zona se vuelve la ignoramos si la 1,2,3 1,2,3 entonces sería esto vamos a hacer un zoom que si no no lo vemos bien 1,2,3 no mira pues estaba bien si os pilla así que cierra por encima de la media móvil de 5 la verde entráis si por el contrario hubiese pillado en esta que cerraba por debajo ignoráis la entrada es muy importante seguir esos pasos aquí por ejemplo venta igual 1,2,3 aquí y como veis cierra por debajo aquí entráis y al entrar aquí a ver si nos da en esta tenemos 15 pips hubiésemos cogido en esta y todo veis es un scalping de una hora que funciona bastante bien tiene un acierto en torno al 70% si conseguís filtrar bien los mercados laterales de acuerdo si los filtráis bien vais a aceptar muchísimas si no conseguís bien los laterales que hay algunas veces que los laterales no conseguís verlos en normal como por ejemplo aquí se considera alcista pero bueno si vais mirando bien si hacéis zoom lo podéis ver mejor veis aquí sería 1,2,3 otra compra como veis está en verde por arriba de 0 el parabolixar está por debajo del precio y cierra por encima de la media móvil de 5 así que entraríais en esta vela esta vela entráis el stop está en 20 que sería aquí un stop aquí de acuerdo y el take profit está en 13 como veis ahí casi lo tocó pero ya en el otro si lo tocó ahí de acuerdo vale como veis muy simple la estrategia espero os haya gustado y recordar si os gusta el canal suscribiros yo pondré aquí todas las estrategias que conozco y además en breve pondremos estrategias de 5 minutos de 15 minutos de 4 horas de un día o sea para todo tipo de de traders por si alguno tiene tiempo o por si alguno no tiene tiempo o sea que no tengáis que estar todos delante del ordenador cuando no tenéis tiempo espero os haya servido de ayuda esta estrategia y seguiré subiendo más si os gusta el canal suscribiros por favor y si queréis para apoyar el proyecto podéis siempre comprar el libro pero como siempre dije no es necesario es solo si queréis apoyar el proyecto de acuerdo muchas gracias